¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero! Estoy subiendo un montón de vídeos junto a vosotros antes de empezar la historia para enseñaros todos los tips y todas las cositas interesantes en Dragon Ball Sparking Zero. Una de las cosas que os quiero enseñar hoy, en el día de hoy, y que es muy importante, es la tienda y la personalización, sobre todo la personalización de personajes, como personalizar el aspecto de vuestros personajes, y la tarjeta de jugador. Vamos lo primero a la tarjeta de jugador, para que no tengáis ningún tipo de problema a la hora de realizar este acto, esta cometida. Esta es mi tarjeta de jugador. Para cambiar los ajustes, podemos darle a la biblioteca mundial, página siguiente, salen las tasas de victoria, sale todo, combate de episodio, todo. ¿Vale? Para cambiar la tarjeta solo tienes que darle a cambiar ajustes. Le dais al personaje favorito, podéis seleccionar el personaje que queráis. Yo en este caso tengo a Goku Ultra Instinto dominado, que es mi personaje favorito. Cuando me diráis, Mark, ¿cuál es tu personaje favorito? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Podéis editar el título, el icono y el texto. Se van consiguiendo en la historia o en diferentes partes del juego, con lo cual es interesante tener bastantes iconos del juego. De hecho, voy a cambiar el icono y voy a poner a Goku Ultra Instinto. Tiempo de juego. Podéis poner en vuestra tarjeta a qué hora o sobre qué hora os conectáis a jugar. Modo favorito, yo he puesto combate episodio. Podéis poner la música favorita, el escenario favorito y seleccionar el fondo, que los tenéis o bien en la tienda o bien se consiguen por ahí. Yo mi tarjeta creo que es bastante interesante, bastante increíble. La tarjeta de jugador, con lo cual es algo a tener en cuenta y a destacar, ¿no? Bastante interesante. Después, podemos entrar en la tienda, ¿vale? La tienda es muy interesante porque podéis entrar y podéis descubrir cosas maravillosas en la tienda, ¿vale? Que son increíbles, como por ejemplo, la tienda de objetos de restreza, personajes que podéis comprar, que esto es interesante, atuendos que podéis añadir a vuestros personajes, que también se pueden pedir a través de los deseos de Shenron, a través de objetivos en el juego, un montón de cosas. Voces para vuestras misiones, que eso es increíble. Música, que esto me ha gustado, y vas desbloqueando más música, ¿veis que pone nuevo? O sea, vais desbloqueando más música, que es brutal. Objetos estratégicos, esto no sé lo que es, ¿vale? Y luego tenemos tarjetas de jugador, que eso es para personalizar la tarjeta que os he enseñado previamente, que os he enseñado antes. Y luego, una cosa muy importante, que me gusta muchísimo, es el modo personalizar. Ahora, ¿volvéis a entrar en la tienda otra vez? Bueno, en la pantalla, y aquí encontraréis el modo personalizar, que aquí a todos nuestros personajes los podemos personalizar. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar a Goku de Dragon Ball Super, porque lo he seleccionado, lo he personalizado con algunos objetos que hay en la tienda, por supuesto. Cada objeto que compras, ¿vale? Para todos los personajes, los podéis repetir, ¿vale? Como atuendo, tengo el de la reserva, el de Goku con el bastón, que es bastante interesante, ¿vale? Podría ponerme el normal si quiero, ¿vale? Pero tengo el de Goku con el bastón. Podría añadirle accesorios, que están bloqueados, ¿vale? Puedo añadir gestos al personaje, puedo añadir fusión. ¿Quieres que se fusione con Vegetto? ¿Quieres que se fusione con Gogeta? Esto es bastante interesante. Y puedo añadirle música también, ¿vale? Que esto es bastante, bastante interesante a la hora de personalizar tus personajes. Puedes personalizar, entiendo yo, cualquier personaje que te deje, ¿vale? Pero tienes que tener los objetos necesarios. Esto creo que es bastante interesante y bastante épico. ¿Qué os parece si os voy enseñando más adelante cositas acerca del Dragon Ball Sparking Zero? Para mí sería especial, porque el viernes empezaremos con la historia. Y va a ser una auténtica pasada tener la historia de Sparking Zero todos juntos aquí en el canal, unidos por una buena causa, que es el Dragon Ball Sparking Zero. Voy a estar subiendo tips y tutoriales así para enseñaros cositas. Así que es importante que le deis al botón de like, que os suscribáis y que activéis la campanita. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos veremos en más vídeos del Sparking Zero. Recomiendo que le deis al botón de like, porque os voy a enseñar más cositas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!